Amén, bienvenidos en esta mañana Puedo invitarte a que te pongas de pie, vamos a adorar al Señor, amén Sé que hay un poquito de frío, pero ahorita vamos a entrar en movimiento Así nos da un poco de calor del Espíritu, amén Vamos a irles ya Te bendecimos Jesús Te bendecimos Jesús I raise a hallelujah In the presence of my enemies I raise a hallelujah Louder than the unbelief I raise a hallelujah My weapon is a melody I raise a hallelujah Heaven comes to fight for me I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar I'm from the ashes Hope will arise Death is defeated Death is defeated The King is alive Death is defeated The King is alive I will watch the darkness flee I raise a hallelujah In the middle of the mystery I raise a hallelujah Fear you lost your hold on me Oh, we sing, I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar Up from the ashes Hope will arise Death is defeated The King is alive Oh, we worship you, Jesus We come to give Him praise this morning, amen Venimos a darle alabanzo esta mañana, amen So lift your voice and sing Sing a little louder 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 In the presence of my enemies Sing a little louder Louder than the unbelief Sing a little louder My weapon is a melody Sing a little louder Heaven comes to fight for me Sing a little louder In the presence of my enemies Sing a little louder Louder than the unbelief Sing a little louder My weapon is a melody Sing a little louder Heaven comes to fight for me Sing a little louder I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar I'm from the ashes Hope will arise Death is defeated The King is alive The King is alive The King is alive Sing a little louder I'm gonna sing In the middle of the storm Louder and louder You're gonna hear my praises roar Up from the ashes Up from the ashes Hope will arise Death is defeated The King is defeated The King is defeated Oh, we raise Let's sing that again this morning y raise a hallelujah y raise a hallelujah y raise a hallelujah y raise a hallelujah Church, I know there's a lot going on in the world this morning but what we have is the hope of glory if we raise a hallelujah our voice is louder than the voice of the world because he's the one that fights for us so this morning we raise a hallelujah we sing hallelujah we sing hallelujah we sing hallelujah we give you praise, oh God oh, we raise a hallelujah we raise a hallelujah I raise a hallelujah I raise a hallelujah we sing, come on I raise a hallelujah we raise we raise a hallelujah oh, we give him praise this morning, amen how many of you declare that the walls are falling down, amen how many of you declare that the walls are falling down, amen let's go, church let's listen to your palms, let's go put your hands together, church thank you so much thank you thank you thank you Amén. Cuando la tierra se esclévese, los muros caerán. Cuando la atoró, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán. Vamos. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de fúbilo caerán. Decimos cuando yo danzo. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, su enemigo suye, los muros caerán. Caerán. Decimos los muros. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros 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 caerán. That the walls are falling. Amen. Amen. Oh, si declaramos. Los muros caen. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Confiéselo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Suena mi cántico. Caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque tú abres los caminos. Gracias, Señor, porque tú abres los caminos. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. En esta mañana levantamos nuestras manos. Esta mañana levantamos nuestras manos. Y declaramos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tú eres un Dios de milagros. Y el mismo Jesús que operó en aquellos tiempos. Es el mismo Jesús que opera en nuestras vidas hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aquel que hizo el ciego ver, camina hoy frente a mí. Camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo el sordo ir, mis temores se el quitó, mis temores se el quitó. Yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, milagros tú harás. Su obra en mí, milagros tú harás. No hay imposibles para Él. Su obra en mí, milagros tú harás. Aquel que está en ti, milagros tú harás. Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Decimos yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Oh Señor Creemos en ti Jesús Tú haces la obra Dios Dios que está por venir Y con poder resucitó Y a los muertos vida dio Milagros tú harás 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 Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Milagros tú harás Oh yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Decimos todos juntos Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Decimos en Dios El Dios que está por venir Y con poder resucitó Y a los muertos Diga yo Milagros tú harás Milagros tú harás Yo creo en ti Milagros tú harás Milagros tú harás Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Vendremos en ti, Jesús, yo invadiré en ti, milagros tú harás. Con gracia en Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Decimos yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, que milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, que milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por los milagros que tú haces en esta mañana. Señor, en esta mañana decimos que tú eres más que suficiente. Y esta mañana, Señor, we confess that you are more than enough. Que necesitamos más de ti, Jesús. Que necesitamos más de ti, Jesús. Que necesitamos más de ti, Dios. Tú eres el único, Jesús. Tú nunca nos dejarás, Señor. Tú nunca nos dejarás, Señor. Tú nunca nos dejarás, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. And I know that here in the middle, is the place where you promised to be. I'm not enough. Unless you come, will you meet me here again? Because all I want is all you want is all you want. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness, your glory appears. I'm not enough. I'm not enough. I'm not enough. Unless you come, will you meet me here again? Because all I want is all you want is all you want. Because all I want is all you want. Will you meet me Here again Cause all I want Is all you are Will you meet me Here again You will never leave us Lord You have never left us God Your presence is with us Your presence is with us Was I forsaken The Lord is in this place 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 Come Holy Spirit Drive home so waking The Lord is in this place 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 I'm not enough Unless you come Will you meet me here again Cause all I want Is all you are Will you meet me Here again I'm not enough Unless you come Will you meet me Here again Cause all I want Is all you are Will you meet me Here again This morning We just give you thanks God Because you have never left us And you will never forsake us And you have never left us And you have never left us And we give you the highest praise And you have never left us We give it all to you This morning We give it all to you This morning Thank you Jesus Thank you Jesus We thank you Jesus How many give him thanks This morning We bless you Jesus Oh thank you God Thank you for being with us God Thank you for your presence Thank you for your mercy Thank you for your goodness Which follows us God Amen 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 Welcome this morning Welcome to Hope Church We're excited that you're with us We're going to give a moment To greet one another And let's find our seats Vamos a tomar un momento Para saludarnos Encontramos We're going to give a moment 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 Amén Bienvenidos a Hope Church Estamos contentos de que están con nosotros esta mañana Los que me conocen saben que este clima a mí me gusta mucho Es mi clima favorito ¿Sabe por qué? Porque siempre siento que usted se puede poner más chamarras si quiere Pero en el verano solo se puede quitar algunas piezas de ropa Estamos contentos de que estén con nosotros esta mañana Los que nos están viendo en línea bendecimos tu vida en donde estás Estamos contentos de que te conectas con nosotros esta mañana Y te invitamos a que te unas con nosotros en persona Para que estés con nosotros Y para que estemos juntos en un mismo lugar adorando al Señor Amén Amén Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de mensajes acerca de la tierra prometida Hoy es el tercer mensaje Y estamos conversando acerca de los hijos de Israel cuando dejaron Egipto y caminaban hacia la tierra prometida Y después de 430 años de esclavitud De una forma milagrosa dejan a Faraón Dejan Egipto Dejan diseminado El ejército de Faraón fue destruido en el Mar Muerto Y sus promesas están adelante Excepto que no funcionó La duda y el resto que quedaba aún de ellos de esclavitud Seguía afectando sus mentes Y esto causa que un camino directo hacia la tierra prometida Se convierte en una jornada en círculos durante el desierto Una jornada que debió durar 11 días Se había convertido en una marcha de muerte de 40 años De hecho, únicamente dos de los espías originales que fueron a la tierra prometida Eran los que habían sido enviados a espiar la tierra y a confirmar que lo que Dios había hablado era verdad Y de estos espías, únicamente dos permanecieron en la promesa Caleb y el nuevo líder de los israelitas, Josué Y ellos fueron los que movieron al pueblo a través del río Jordán que estaba rebalsado Por un camino con el poder que era necesario Así es que en este momento de la historia es en lo que nos vamos a enfocar esta mañana Pero antes de llegar ahí, vamos a revisar un poco Y vamos a reflexionar un momento más en la promesa que Dios les había dado Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 3 Vamos a comenzar en el verso 7 Y si lo tiene por ahí, marque en Teuteronomio capítulo 9 Éxodo 3, 7 But beginning in Exodus chapter 3 verses 7 and 8 Says, the Lord said, I have indeed seen the misery of the people in Egypt I have heard them crying out because of their slave drivers And I am concerned about their suffering So I have come down to rescue them from the land of the Egyptians And bring them up out of the land into the good and spacious land The land flowing with milk and honey The home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivitites and Jebusites Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he escuchado su clamor a causa de sus capataces Pues estoy consciente de sus sufrimientos Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios Y para sacarlos de aquella tierra A una tierra buena y espaciosa A una tierra que emana leche y miel A lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos De los hebeos y de los jebuseos Esta era la promesa de Dios para el pueblo Una tierra buena y espaciosa Una tierra que emana leche y miel Esta es la promesa de Dios para nosotros Una tierra en donde hay mucho Una tierra en donde hay más que suficiente Una tierra que produce sustancia Una tierra que es buena y espaciosa Pero antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida Moisés les dice en Deuteronomio capítulo 9 En el verso 1 Oye Israel Hoy vas a pasar al Jordán Para entrar a desposeer a naciones más grandes Y más poderosas que tú Ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo Moisés les está hablando acerca del tipo de persona Que van a encontrar en la tierra Ahora vaya conmigo al libro de Josué capítulo 6 Y vamos a ver como ahora Josué y el pueblo están listos para poseer la tierra Pero Jericoa estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie salía ni entraba Y el Señor dijo a Josué Mira he entregado en tu mano a Jerico Y su rey con sus valientes guerreros Esta promesa que Dios les había dado Incluía una palabra profética De aquello que iba a suceder cuando llegaran Jericoa era el cumplimiento de esa palabra profética Y no vamos a hablar esta mañana de cómo tomaron Jericoa Yo sé que usted conoce la historia Cantábamos esta mañana Los muros caen Y se acuerdan de aquella canción que dice Josué ganó la batalla de Jericoa Y sé que estamos muy sorprendidos de la estrategia imposible de batalla Que Dios le entregó a Josué Y nos emocionamos tanto porque nuestra atención es capturada por este hecho heroico en batalla Pero se nos olvida la lección que debimos haber aprendido cuando leímos la promesa En la tierra prometida había dos obstáculos principales Y en nuestra vida si queremos experimentar la tierra prometida de Dios También tenemos que enfrentar estos dos obstáculos Número uno La promesa casi siempre viene acompañada de parásitos Usted les puede decir parásitos Les puede decir bichos Estas son aquellas personas que van y se establecen y toman de la tierra que no les pertenece La toman y la llaman como su propiedad Le dicen que es suyo al territorio que Dios ya te entregó a ti Ellos llaman suyo un lugar en el que ya se establecieron Lo llaman así porque lo están ocupando en lugar de porque tienen el título de propiedad Pero no tienen ninguna autoridad legal Y ningún derecho más que el hecho de que han estado allí Así es que la primera tarea del pueblo de Israel Cuando entraron a la tierra prometida Era sacar y remover de lugar a estos parásitos Y debían haber sabido esto porque fue dicho en la promesa La promesa les informó que iba a haber resistencia Pero están algunas mías en la promesa Y se encuentran con aquellos que están ocupando lo que no les pertenece Recuerda que ellos tienen historia de estar ahí pero no tenían ninguna autoridad Ahora reconoce que las promesas casi siempre vienen acompañadas de estos parásitos Porque siempre hay personas que van a tratar de adherirse A la promesa que Dios te ha dado a ti Pero no tienen ningún derecho de estar allí Van a tratar de tomar del beneficio Van a tratar de tomar el beneficio de la promesa que te pertenece a ti Y tratan de utilizar tu bendición Es este tipo de personas que les encanta utilizar el nosotros universal Para que puedan ser incluidos en el beneficio de las cosas por las que tú has peleado Para tener beneficio de las cosas por las que tú te has sacrificado Así es que vean hacia atrás y examine su vida Y vas a reconocer a estas personas Que se mantienen alrededor de tu promesa Y te quitan el gozo Te quitan la paz Te quitan tu provisión Ciertamente reconoces que hay personas a tu alrededor Que te están utilizando Y utilizando las cosas que te pertenecen La historia de ellos les hace pensar que debieran tener acceso a tu bendición De tener acceso a lo que no les pertenece Ellos tienen una historia pero no tienen autoridad Siempre han estado contigo Pero no debieran estar contigo Siempre han sido parte de Y siempre están allí Y puedes encontrar a estas personas Porque son las personas que siempre quieren sacar de tu vida Sin depositar algo Sé que piensas en tu mente en este momento Y no estamos juzgando Pero reconocemos personas así en nuestra vida ¿Cuáles son esas relaciones, esas personas y esas situaciones Que se han establecido en tu tierra prometida? Que ocupan tu tiempo Que ocupan tus esfuerzos y tu energía Y en el proceso te evitan de que sigas marchando hacia la promesa ¿Quién ocupa tu tierra? ¿Quién se ha establecido en tu promesa? ¿Quién está tomando aquello que se suponía que es tuyo? ¿Qué es aquello que está tomando los beneficios que son para ti? No importa si son los eteos o los amorreos Los tíos, los novios, las tías, los amigos No importa qué tribu sea Estos son parásitos que tienen que ser enfrentados Y tenemos que sacarlos de la promesa que nos pertenece Porque te van a distraer y te van a evitar Y te van a hacer salirte del camino que tienes que seguir Para alcanzar tu promesa Ponen esta imagen delante de ti Este obstáculo delante de ti Amén Número dos Las promesas no pueden ser cumplidas hasta que tratamos con las particiones Los hijos de Israel no solamente encuentran otros pueblos Pero también encuentran estas grandes separaciones Parece que se enfrentan a algo que pareciera un obstáculo invencible Una gran muralla Hablemos por un momento de esta muralla que los hijos de Israel enfrentan El muro fortificado de Jericho Estaba rodeado por una rampa Como una montaña de tierra Y tenía una pared de piedra como retenedor Y esta pared era más o menos de 12 a 15 pies de altura Aparte de eso, los ladrillos utilizados para construir la muralla de Jericho Eran seis pies de anchura Y 26 pies de alto En la parte más alta de este muro Había otra pared de ladrillo Cuya base estaba más o menos 46 pies arriba del nivel del suelo Las historiadores dicen que carros de caballos Se movían alrededor de este muro Sobre la orilla del muro Lo que yo quiero saber es cómo se subieron los caballos Y los carruajes allá arriba Pero eran murallas que eran gigantes Así es que mi argumento para ti esta mañana Es que cada promesa Que hemos recibido de Dios Siempre viene con la necesidad de que nosotros enfrentemos las grandes murallas Que nosotros enfrentemos esas áreas de nuestra vida Que hemos puesto detrás de murallas para el Señor Porque muchas veces le hemos permitido a un rey que no pertenece que haga residencia Y la habilidad para experimentar por completo la llenura de su promesa Es contingente contra nuestra disponibilidad de romper estos muros Tenemos que exponer cada parte de nuestra vida Para que Dios trate con nosotros Y estas murallas Que permitimos que sean construidas en nuestra vida Son obstáculos gigantes Para que podamos alcanzar la promesa Quiero ver si puedo explicar esto mejor La primera semana que estuvimos hablando de esto Dijimos que íbamos a escribir Para poder recordarnos de las promesas de Dios La semana pasada dijimos que íbamos a agregar los pasos que necesitamos Para poder accesar la promesa Pero esta mañana Estamos listos para experimentar el cumplimiento de la promesa Pero se da cuenta que mientras tomamos pasos hacia la promesa Muchas veces pareciera que hay unas grandes murallas se levantan Parecía que estás a punto de entrar en la promesa del gozo Y de repente este enojo que tenías quizás olvidado Y de hace mucho tiempo sale a la luz Y se vuelve en este gran muro Que no te permite alcanzar la promesa del gozo O la amargura o cualquiera de estas cosas Y piensas, yo creí que ya había tratado con eso ¿Por qué me enoja tanto? Porque es un área de tu vida que tienes detrás de un muro ¿Alguna vez has estado tan cerca de la promesa de la paz? Y de saber dónde la ansiedad viene y llena tu vida Y no puedes dormir, no puedes respirar, no te puedes relajar O ese cansancio que viene a ti como que fuera una gran muralla Que te aparta de la promesa del descanso Estas cosas se convierten como compartimientos en nuestra vida Estas son áreas que pareciera que están fuera de los límites Pero tenemos que permitirle a Dios que trate con nosotros completamente Y tenemos que enfrentar estas cosas Porque para poder experimentar la tierra prometida La tierra en donde fluyen leche y miel La tierra que es espaciosa Esa tierra que es buena Tenemos que remover los muros y los compartimentos de nuestra vida No puedes evitar las murallas en tu vida Y pretender disfrutar de la tierra prometida Recuerda que estas áreas no tienen ningún derecho de propiedad Pero están ahí ocupando, tratando de convencerte Que tienen un derecho permanente y legal de estar allí Yo he visto cientos de personas experimentando esto Y yo lo he vivido también Nos emocionamos con la promesa de Dios Dios te habla y estás tan emocionado con lo que Él te va a dar Y fallamos de vivir en su promesa Porque nos enfrentamos a estas áreas en nuestra vida que están amuralladas Que pareciera que nadie puede entrar Y las tomamos como que fueran buenas Y las dejamos estar ahí y nos ponemos cómodos Pero iglesia no podemos heredar la promesa completa Si dejamos que esos muros continúen existiendo Así es que nos rehusamos a enfrentar estas áreas amuralladas Y en el proceso lo que perdemos es la promesa Podemos ver un reflejo de ella La podemos probar por un momento Pero nunca podemos obtenerla por completo Y fallamos en poseerla La única cosa que está entre muchos de nosotros y el cumplimiento de la libertad total Es una pared Aún cuando estamos dispuestos a sacar a los inquilinos que no corresponden Las personas que tienen que ser sacadas, tienen que ser cortadas Muchas veces fallamos con tratar con esa ciudad amurallada ¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las que todavía no quieres dejar ir? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las que aún hay fortalezas? Somos libres en todo excepto esa área Ese lugar, ese último lugar Porque déjame decirte que hasta que esa muralla caiga No puedes verdaderamente ser libre Y no vas a poder experimentar la llenura de su promesa ¿Cuál es esa pared? ¿Es nuestra boca? ¿Es una relación? ¿Es nuestros pensamientos? ¿Es nuestro mecanismo de defensa? ¿Qué es? Tú dile al Señor qué es Tú puedes tener todo esto Señor Menos esto ¿Verdad? Estás probablemente en este momento pensando que es en tu cabeza Pero esa cosa es lo que te mantiene atado Y es la primera cosa que vamos a enfrentar Cuando finalmente tomamos la decisión De que queremos entrar a la tierra prometida Te acercas al Señor y ese hábito vuelve a salir Estás a punto de tener cumplimiento y eso te sorprende de la nada Iglesia, la llave para el cumplimiento Es que tienes que destruir Jericó Porque Jericó está en tu camino a la promesa Tienes que permitir Tenemos que permitir que el Libertador Invade y libere cada parte de nuestro ser Jesús hizo de su política romper paredes Todo lo que nos separaba de Dios Fue roto por Jesús La Escritura dice que el velo se rompió Esa división, esa partición fue rota Para que no estuviéramos separados del Padre Él botó los muros En el libro de Efesios capítulo 2 Dice que Él rompió esa pared Esa partición Eran los muros de separación entre hombres y mujeres Entre judíos y gentiles Para que nosotros podamos experimentarnos uno a otro Porque Jesús es el que tira todas las paredes Si tú lo dejas Mira cuál es el mandato que Josué usa para instruir acerca de Jericó Dice que sitiaron la ciudad Y estás pensando conmigo, espérame un momento Acaban de estar dando vueltas en el desierto por 40 años Más círculos ¿No pareciera como que estarle dando vueltas es un desperdicio de esfuerzo? Pareciera que es algo sin sentido Estoy seguro que Josué estaba pensando Señor, ¿estás seguro? Hay dos tipos diferentes de estar dando vueltas Le está dando vueltas a algo para evadirlo O le está dando vueltas a algo para sitiarlo Muchas personas le siguen dando vueltas para evadir entrar a la tierra prometida Esta es una técnica para retrasar Este es el dar vueltas que sucede cuando no estás obedeciendo Y muchos de nosotros le hemos estado dando vueltas al mismo asunto por mucho tiempo Pero también puedes estar dándole vueltas a algo de obediencia Puedes estar dando vueltas alrededor de tu objetivo Puedes estar dando vueltas para decir toda mi atención Todo mi esfuerzo Toda mi oración se va a enfocar en una cosa Hasta que esa cosa sea removida y sea nivelada y fuera de mi vida Es tiempo de que comencemos a darle vuelta a aquella muralla que ha estado en tu vida Para que pueda nivelarse y pueda ser sacada Esta mañana nuestra tarea Para agregar una tercera cosa Es identificar a esos inquilinos, a esos parásitos, a esas personas o a esas cosas O esas actitudes y esos pensamientos a las que todavía nos aferramos como pared Y que lo empecemos a sitiar y que lo identifiquemos Para que puedas sitiarlo y que Jesús pueda venir a invadir ese lugar Porque cuando ganas esta pelea Es como un efecto dominó Y entras y comienzas el cumplimiento de todo lo que Dios te ha prometido Y porque no puedes marchar más adelante No puedes marchar más profundo Hasta que saques a los inquilinos y botes las paredes de tu vida La Escritura dice que cuando los muros cayeron No quedó piedra sobre piedra Dios quiere que quitemos esos muros en nuestra vida Para que podamos de forma absoluta y al 100% heredar y vivir en su promesa Mi oración por ti esta mañana Es que tomes valor ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? No tengas temor y sé valiente No por el pueblo necesariamente Sé valiente y ten de nuevo para enfrentarte a ti mismo Nivela las paredes Porque vamos a heredar las cosas que Dios nos ha prometido Quiero invitarte a que inclines tu rostro esta mañana para orar conmigo Jesús te damos gracias Te damos gracias Dios Porque tú continúas operando en nuestra vida Te damos gracias Jesús Porque podemos confiar en ti Te damos gracias Jesús Porque tú eres todo lo que necesitamos Tú eres más que suficiente Jesús tú eres nuestra esperanza Tú eres nuestra victoria Tú eres nuestra fuerza Señor en el nombre de Jesús Esta mañana habro una palabra de valor sobre tu pueblo Obro una palabra de denuedo sobre ellos Habro una palabra para tener la habilidad de moverse hacia adelante y tomar No vamos a olvidar la promesa que nos diste Y vamos a heredarlas Y vamos a ver cumplimiento en nuestra vida Mientras somos obedientes a ti Mientras damos todo lo que somos a ti Esta mañana Señor te permitimos que boten los muros de nuestra vida, de nuestro corazón Llevamos cada pensamiento cautivo a tus pies Los pensamientos que son argumentos que tratan de traer separación En el nombre de Jesús Tú eres nuestro libertador Tú eres el que nos hace libres cien por ciento Sin ninguna reserva Esta mañana Señor echamos fuera Los parásitos y las cosas que están en nuestra vida Que están tratando de tomar nuestra promesa Que no tienen autoridad en nuestra vida En el nombre de Jesús Señor veremos el cumplimiento de tu promesa Mientras seguimos marchando en fe Mientras seguimos marchando en fe Con gozo Con alabanza en nuestra boca Te bendecimos esta mañana Y te damos adoración En el nombre de Jesús Amén 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 iglesia Dios me los bendiga Amén No se olvide por favor que el siguiente domingo tenemos una cosa especial Vamos a estar ungiendo y vamos a estar estableciendo a la hermana Mari como capellán de la iglesia Así es que únase con nosotros Invite a alguien Y nos vemos la otra semana Amén Que Dios me los bendiga Amén